el campeón ha regresado yo estaba en ecuador defendiendo mi campeonato una vez más exitosamente cuando me entero que todo es un desastre en la gw gracias a mister pascual la verdad que no me interesan tus problemas maritales pero cálcamo el forjador del dolor ha regresado para poner orden en la gw este 16 de julio haré lo posible para recuperar lo que es mío el campeonato de la gw y mister pascual te aseguro algo me convertiré en tu infierno personal